Estamos presentando el segundo informe anual de monitoreo de programas informativos que se realiza con el programa de estudios sobre comunicación y ciudadanía en convenio con la Defensoría del Público del Servicio de Comunicación Audiovisual. Nosotros creemos que este tipo de investigación tiene como dos posibles usos, dos grandes posibles usos. Por un lado, para los periodistas y los programadores de los informativos para pensar en aquellos acentos que por ahí están demasiado marcados en las agendas informativas y aquellas cuestiones que están quedando por fuera de estas agendas. Y por otro lado, una cuestión que a nosotros nos parece central es para las organizaciones sociales de la sociedad civil de distinto tipo para que también puedan pensar aquellas cuestiones que por ahí están siendo abordadas y el modo en que están siendo abordadas y para que se puedan brindar estrategias para trabajar con los productores de los informativos así como con los periodistas.